Bienvenidos a Ghost en Español, todo sobre la banda Ghost en tu idioma. Bienvenidos a nuestro segmento analizando letras. En esta oportunidad tenemos a Saturn Prayer y Death Nell, ambas canciones pertenecientes al primer álbum de la banda Opus Eponimus. Empecemos con Saturn Prayer, cuya traducción es Oración Satánica. Esta canción no es más que una versión oscura del credo niceno, la cual es una declaración de creencia ampliamente utilizada en la liturgia cristiana. Adopta su nombre por la ciudad de Nicea, donde se llevó el primer consejo en el año 325. La canción empieza con... The uncreature del universo, the invisible structure of the invisibleす El universo cole, named by fore, but you always will be a qu возмож, El credo niceno resume los principios básicos de la fe cristiana de una forma sencilla. Ghost en esta versión oscura mantiene las bases del credo, cambiando algunas palabras claves, como por ejemplo, en lugar de Dios, Padre, Dios, Satán, Todopoderoso, en lugar de por quien todo fue hecho, por desecho, y en vez de salvación, condenación. Continúa. ¡Gracias! En coro escuchamos la palabra antiniceno, dejando muy en claro que esta oración es lo opuesto a la cristiana. Al decir por la eyaculación de la semilla, puede referir al propio significado del álbum Opus Eponymous, que como ya analizamos previamente, es la procreación del anticristo. Ahora vamos con Death Nell. Su traducción es Sentencia de Muerte. El concepto de estas palabras es el toque de una campana para avisar la muerte de alguien. También se utiliza para referirse a la destrucción o la falta de algo. La canción empieza con... 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 Trueno, 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 Trueno... y una lluvia creando una atmósfera oscura y tensa mencionando símbolos satánicos como la cruz invertida o la cabra esta canción nos prepara para la concepción que se aproxima la frase símbolo de la cabra de mil jóvenes está relacionada con shuvnigurat también conocido como la cabra negra de los bosques con sus 10.000 vástagos el cual es una de las deidades ficticias de la mitología kathulu de lovecraft el shuvnigurat es una deidad perversa de la fertilidad descrita como una masa nebulosa de la cual sobresalen tentáculos negros con esta referencia podemos entender el propósito de esta canción como dijimos anteriormente la procreación del anticristo como mencionamos that nail se utiliza para referirse a la destrucción de algo las campanas avisan la inminente próxima presencia del hijo de satán el cual está siendo engendrado aquí nos damos cuenta que el acto sexual está siendo finalmente realizado así oo ¡Gracias! En resumen, Death Nail es una canción que trata sobre la procreación del anticristo. Él ya fue engendrado, la semilla ya está plantada, un hijo de Satán que llegará a la tierra muy pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!